Bueno, a ver si conseguimos algo para cenar. El último día nos habíamos tirado hacia los almacenes que están al suroeste. Conseguimos un gato en uno de los talleres y conseguimos un par de cositas más en los almacenes del suroeste. Hoy trataremos de ir a buscar lo que decía la nota. Mencionaba que estos supervivientes se iban a ir a buscar combustible hacia el sureste. O sea, que hacia adentro de la ciudad. Trataremos de seguir el rastro. No estoy pescando nada, creo que nos vamos a quedar sin cenar hoy. El otro día marcamos los supuestos estacionamientos que teníamos cerca. Nuestra casita está acá, que la vamos a marcar ahora. Esta es la casa que encontramos de estos supervivientes. Fuimos looteando esta zona. Hay que tirar hacia el sureste exacto de la casa a ver si encontramos algo. Justo el que está al sureste es este, pero hay una licorería, hay un par de tiendas. Está la tienda de UHS que es importantísima. A ver si conseguimos algo que nos sirva ahí. Después de lootear este lugar nos tiramos hasta estos otros estacionamientos aquí. El tema es, en el último video habíamos encontrado el gato. Habíamos encontrado inflador. Ya estamos teniendo las herramientas necesarias como para ir restaurando el cuatriciclo. Vamos a ir hasta la casa y vamos a llevar estas cositas. Quizás ya podríamos hasta colocarle una de las ruedas. Acá, vamos a revisarlo. Le faltaría solo ese neumático y el combustible. O sea que para hacerlo andar solamente nos faltaría hacerle puente, conseguir el bidón, el combustible y estamos Gucci. Vamos a colocar esto ahí. Vamos a ponerlo ahí. Y había una llave cruz, ¿verdad? Por acá. No me acuerdo que hice con esa llave. Ah, la puse en el vehículo. Caja de herramientas. Acá. La llave cruz más el gato. Agarrar esta rueda. Vamos a colocarle esta ruedita. Así ya queda montada. Para restaurar este vehículo va a ser farmear los dos niveles de mecánica y el nivel de electrónica. Para poder hacerle el puente. Bueno. Lo que vamos a hacer ahora entonces es preparar la cena. Y nos vamos a leer el librito de mecánica que conseguimos en el taller. Me traje gato y me traje la llave cruz. Esto es para desarmar las cosas de los vehículos. Vamos a ir a pescar un poquito. A ver si tenemos suerte de sacar algo. En la casa del cuatriciclo hay una barbacoa. Así que podríamos traerla para acá. Y cocinamos en ella. Sin tener que estar armando una hoguera. Nos está favoreciendo mucho que la zona está bastante libre de zombies. Pero cuando nos tengamos que empezar a mover. Hacia el centro de la ciudad. Cuidado. Estoy sacando absolutamente nada, ¿eh? Así que primero que nada. La primera salida que vamos a hacer. Creo que nos tiramos directamente hacia los estacionamientos. Espero no demorar demasiado. En encontrar. La ubicación que mencionaba la nota. Porque siento que entrar en Riverside. E ir visitando. Lugar por lugar. Estar siguiendo eso. Nos vamos a topar con una cantidad de zombies. No nos vamos a topar con mucha comida. No podemos llevar mucha reserva de comida. Porque no tengo demasiada capacidad. Por la mochila chiquita. O sea que va a ser un poco dolor de bolas. Y rebuscar en esa zona para comer. No es muy bueno. Porque es todo zona urbana. Así que. Habría que llevar un poco de reservas de comida. Establecernos quizás en una casa. Dejar las cosas ahí. Y a partir de ahí. Empezar a explorar. Oh. ¿Vamos a verlo? Bien. Perfecto. Un poco más de comida. Bueno. ¿Saben qué voy a hacer? Son las 17. A las 18 empieza la hora buena para pescar. Lo que vamos a hacer es traer la barbacoa. Está en la casa del Cuatri. Vamos a traer para casa. Vamos a poner estos pececitos por ahí. Aguantenme esos pescados. Lo traemos así tenemos para cocinar al lado de casa. Ojalá seguir encontrando pistas sobre la nota. Sobre esos supervivientes. A ver hasta dónde nos llevan. Porque tiene pinta de estar interesante. En la barbacoa. Le sacamos la bombona. Llevamos esto en la mano. Vamos hasta ahí. Son las 18. Hora de pescar. Así que dejamos esto acá. Habría que limpiar un poco esta base. No nos vamos a quedar acá permanentemente. Pero por lo menos mientras estemos aquí. Que esté un poco ordenado todo. Aprovechar a pescar. Conseguimos bastante comida. El otro día nos preparamos. Y nos vamos a los estacionamientos. No estoy teniendo nada de suerte con la pesca. Oh, bueno. Tararía. Menos 7. Bien, una tortuga. Las tortugas son muy, muy buenas. Esta es una pequeña. Nos aguantamos hasta las 20. Y de ahí ya nos vamos a cocinar. Una trucha arcoiris. Vamos. ¿Nada? No. Absolutamente nada. Ok. Pero lo que tenemos ya es suficiente. Para comer esta noche. Y para tener algo para mañana. Ahora lo que hacemos es cortar filetes. Voy a abrir estas barricadas acá. Así tenemos la puerta libre. Vamos a cortar la tortuga. Muy buena carne la tortuga. Bastante. Esta trucha. Bueno. Tenemos 6 filetes de pescado. Y un poco de carne de tortuga. Nos viene muy bien. Vamos a poner todo acá directamente. Se hacen bastante rápido. Hay que tener cuidado. Voy a dejar. Voy a dejar esta linterna por acá. Y arriba. Esa linterna no la vamos a necesitar. Esa linterna la vamos a usar cuando tengamos la mejora para la mochila. Vamos a acoplar a la mochila. Bueno. Hoy se cena. Tenemos los filetes que los picamos un poco en el cuenco. Y esto se acaba de cocinar también. Perfecto. Bueno. Vamos a comer los filetes. Y vamos a llevar la carne de tortuga. Al otro día. Ya que los filetes pesan 5 kilos el montón. Y esto pesa casi 200 gramos. Vamos a comer los filetes más pesados. Vamos a comer los filetes más pesados. Los filetes más pesados. Es muy importante. Abre latas. Me lo voy a llevar por si llegamos a encontrar alguna lata de comida por ahí. Citronela. Toallitas con alcohol. Y las pilas. Perfecto. La cantimplora la vamos a llenar de agua. El cuenco lo vamos a dejar ahí. Llevamos un hacha. La palanquita está bastante bien de salud. Llevamos una tonfa. Bien. Yo creo que sería eso. A ver. El plan para el otro día sería ir directamente a revisar los estacionamientos. Arrancamos obviamente por el más cercano. Después vamos a estirarnos por acá. Estaría muy bien revisar este lugar. Ya que aquí hay muchísimos libros también. Sería espectacular conseguir algo. Vamos a ver si nos encontramos algo respecto a la nota que encontramos acá. Bueno. Siete de la mañana. Ya tenemos luz. Voy a equipar la chaqueta. Vímonos. A ver qué nos encontramos hoy. No sé si a alguien también le parece, pero esta ropa que lleva el personaje me hace mucho acuerdo a la ropa que lleva Solid Snake. Me hace mucho acuerdo. Ok. Vamos a tirar por la calle directamente. Bueno. Acá ya hay zombies otra vez. Vamos a tirarnos más acá. Creo que estamos bastante cerca del estacionamiento, ¿verdad? Sí. Este es el primero. Esto creo que lo realizamos todo el otro día. Aunque hay un ketchup ahí. Voy a agarrar ese ketchup. Puede ser importante. Oh, y hay otro acá. Bien. Hay un montón de ketchup. Es algo para comer. Es mejor tener un poco de infelicidad que estar corriendo para encontrar algo de comer. Bueno, esta acá no la puedo lutear. Ahí. ¿Hola? Esta banda. Sí. Sí tiene un... Un algo clavado. Creo que es un kuchi. Chicle. ¿De dónde vinieron estos? Ok. Acá hay un montón más. ¿Ese auto lo revisamos? Creo que sí o no. No creo encontrar bidones en los maleteros. Ya que... Con esta configuración de loot. Los autos básicamente no tienen loot. Pero... Por ahí... Tenemos mucha suerte y encontramos algo. Vamos a revisar directo donde está el auto. No. Si tiene combustible puede ser bueno. O sea, es muy bueno en realidad. No. Igualmente estos autos me van a servir para farmear un poco de mecánica. Lo que no me di cuenta fue de traer el libro de mecánica. Porque si nos tenemos que quedar a dormir en alguna casa. Ya que tenemos que empezar a revisar estacionamiento por estacionamiento. Nos quedamos por la zona. Para no tener que volver todo para atrás. Durante la noche leemos. Ya que mecánica estoy necesitando. Sería muy buena. Estaba pensando. Ya que hoy estábamos hablando de libros. Estoy necesitando leer libros de sastrería. Si llegamos a encontrar una mochila sería perfecto poder mejorarla. Pero me falta un nivel de sastrería. Ya en esta ida de luteo. Nos vamos a... Al edificio del correo. A ver, no es que nos vayamos todos en una tirada sola. Pero la idea es ir. Ok, esto está llenito de gente. Creo que esta es la licorería si no me equivoco. Vamos a tratar de ir limpiando de a poco. Vamos a limpiar los que hay acá primero. Eso, ahí. Creo que se puede ir por la parte de atrás acá. Si no me equivoco. No, empezó a llover otra vez. Yo no puedo creer. Una botella de cerveza. Me la voy a llevar. Vamos a comer la carne tortuga. Voy a llevar la pila de esta radio. Así podemos usar un poco más la linterna sin preocuparnos por la pila. Ah, lo único que vamos a encontrar va a ser alcohol. Si es que nos encontramos alcohol. Bueno, en realidad no hay nada. Creo que esto todo se conecta por la parte de atrás. Había una puerta acá. No sabía. Ok, zombies. Me van a encerrar entre dos. ¿Dónde estás? ¿No escuchó el otro? No. Esto es un baño. Opa. No sé si me escucharon. No, no hay nada para lutear ahí adentro. Inteligencia emocional. Infelicidad. Oh. Hacer trampa para aves. Un segundo. Eso es muy bueno, eh. Acá va a empezar a llover más fuerte todavía. Oh, y me están viendo. Hay que tener cuidado que no me vaya a caer el que estaba en el corredor atrás. ¿A qué me voy a poner adentro de un lugarcito de estos acá? Voy a leer el librito rojo. Bueno, en realidad, ¿saben lo que podemos hacer? Guardar este libro. Y nos comemos el chicle. El chicle creo que tendría que sacarnos esto. Sí. Muy bueno. Eso tiene pinta de estar libre. Y vamos a ir hasta el otro edificio. Lo bueno de ir por dentro es que estamos evitando que la lluvia nos empape. No tenemos nada para protegernos de la lluvia. Estaría muy bien, la verdad, encontrar algo. Pero por ahora hay que andar refugiándonos. Creo que hay un zombie acá. Oh, y esto es muy cerrado, eh. Espero que no me hayan escuchado muchos. Esto es un lugar donde revelan fotos, si no me equivoco. O algo así. Ojo que tenemos que farmear electrónica. Yo creo que esas computadoras con el destornillador. Vamos a tener que ir desmontándolas, eh. Vamos a aprovechar ya que estamos acá. Lo vamos a hacer. Vamos a hacer eso. En realidad, mecánica es lo más jodido de subir. Pero tenemos libro para mecánica. Para electrónica aún no tengo nada. No sé si este lugar tiene conexión con el comercio. Sí. Hay una cocina grande acá. Es un restaurante, si no me equivoco. Eh, cuchillo. Me serviría, eh. Lo voy a llevar. No agachado, espero no hacer ruido. Tijeras tengo, ¿verdad? Sí. Vamos a comer un poquito de carne. Porque tijeras vamos a necesitar para farmear sastrería. Esto lo voy a leer y lo vamos a tirar. Si tenemos menos peso. Qué lindo haber encontrado esta revista. Para poder fabricar trampas. Lo único problema es que al no tener sierra no podemos craftearlas. Porque se hacen con palos de madera. Bueno. Este es el estacionamiento. Tiene pinta de que acá no hay nada, boludo. No me había dado cuenta. Me puse, me concentré a... A revisar estas partes. Y este es el estacionamiento que teníamos marcado, ¿verdad? Sí. O sea que esto está... Descartado. Siguiente que tenemos es este aquí. Creo que hay estacionamiento por acá, eh. Hay que tener en cuenta esto también. Revisar esos dos estacionamientos. Y sacar los libros. La cagada es que justo está lloviendo ahora. Bastante tranqui esto. What the fuck? ¿Qué hacen ustedes ahí? Están bugueados en el rinconcito. Aparece la lluvia. Washington. Están bugueados ahí. Se van a quedar ahí. Uh, exposure. Agricultura. Lástima. ¿Qué es esto? ¿Hola? Una... Ah, no. Yo tengo esa mochila. ¿Qué carajos acaba de pasar acá? Está tapado la puerta con el mueble. Habría que mover eso. Y además hay... Todo lleno de sangre. Voy a mover esto. 20 kilos. Ese me vio, ¿verdad? Mmm. Ese tiene... Tiene pinta de estar equipado. Bueno... No sé cuánto demorarán en romper eso. Lo romperán rápido, me imagino. Porque creo que están en super humanos los zombies acá. Ah, ¿sabes qué? Voy a ir por la... Voy a ir por la vuelta. Demoran mucho en romperlo. Oh, shit. Hay un... Creo que salieron estos. Sí. Hijo de puta. Hay un... Hay un bidón en el... Al lado de la camioneta. Martillo de bola en pantalones. Collar B dorado. Oh, shit. La mochila que tenés. Oh, está lleno de cosas la mochila. Un paquete de cigarros. Una sopa. Menos mal que nos trajimos el abridor de latas. Ok. Claro, boludo. Ok. Esto es donde... Voy a matar a estos zombies que están acá. Esto era donde se venían dirigiendo los de la nota. Como mirá, yo lo estaba esperando en los... En el estacionamiento de acá, de abajo. El más grande. El otro que está aquí adelante. No sabía que había otro estacionamiento chico ahí. Por eso yo estaba por tirar hacia este otro lugar. Ok. Mirá vos. Otro exposure. Acá hay vendas y cosas. Rollo de vendas. Venda sucia. Ok. Se ve que acá hubo una matancita. Un segundo. Este era el pibe que traía... Que estaba buscando combustible quizás. ¿No? ¿Qué venía con esto? Vendas. Lata de agua. ¿Y qué carajos has encerrado ahí? Además esto también estaba tapado. Y acabamos de descubrir por qué nunca volvieron a la casa. Porque ellos supuestamente iban a venir a buscar combustible, pero... A ver. ¿Para qué me estoy boludeando? Y acá tenemos el bidón. Obviamente va a estar... Sí, va a estar vacío. Esto debe tener combustible seguramente. No, no tiene. ¿Pero por qué están acá? Ok. Esto de cabeza lo vamos a llevar. De cabeza, mano. Lo estoy entendiendo. No tiene nada. ¿Por qué carajos está encerrado ahí adentro? Oh, shit. ¿Qué es un cadáver acá adentro? ¿Qué haces, brody? Oh. Ok, entonces... Claro, eran dos. O sea que este estaba con el de... Con el de allá adentro. Mochila de tela. No tiene nada. Mapa de superviviente. Consultar mapa. Oh, shit. Un segundo. Ok, ¿acá dónde estamos nosotros ahora? Encerramos a Marco. Una pena que haya terminado así. ¿Se acuerdan el... Estaba encerrado en la celda? En la comisaría. Que no teníamos la llave para abrir. Ese debe ser este pibe. Encerramos a Marco. Ramón nos dijo que restauró la estación de Rosewood. Tenemos que reunirnos con él para movernos en grupos más grandes. Ramón Ramonov. Mirá quién anda ahí. Ok, y estos pibes estaban preparando el cuatriciclo para moverse. Para reunirse con él. Necesitamos estos libros. Hay unas calaveritas. Y posible gasolina. Se ve que venían acá. Pero estos autos no tenían combustible. Sí, la estación de Rosewood. Y tenemos que reunirnos con él para movernos en grupos más grandes. Pero... No me digas que vamos a tener que tirar hasta Rosewood. ¿En Rosewood hay algo marcado? No hay nada marcado en Rosewood. Con el zoom... Ok. Tengo que hacerle zoom. Ah, mira. Saqueamos todas las herramientas. Ok, con el zoom... Tiene que estar... Acá para verlo. Vamos a revisar el mapa. No hay nada marcado, boludo. Ok, pero ¿y ahora? Pero no da nada de información. O sea, la única ubicación que da es Rosewood. Pero claro, ¿en qué parte? La verdad que no sé. Es la única info que nos da. No hay más nada. O sea que... Se iban a reunir con Ramón. Para quien no se acuerde, es el superviviente que restauró las comunicaciones en la serie de zombicidio. Ramón Ramonov. O sea, ¿hay que ir hasta allá ahora? Porque la única ubicación que tenía este mapa es la estación de Rosewood. Ok, me voy a llevar este mapa, obviamente. Palo con púas. Y... No había más nada dentro del auto este, ¿no? Pues yo no lo revisé todo. What the fuck? ¿Qué es el nombre esto? Oh, shit. Nos encerramos en la tienda de atrás. Matt se quedó para hacer tiempo y trabó la puerta. Traté de encerrarme en este coche. Mientras la ventana resista, estoy bien. No puedo salir. Lo único que se puede hacer es esperar. Saber que en unos minutos seré un cadáver es lo más aterrador que he sentido en toda mi vida. A ver. Poniéndonos en situación. Estos pibes venían a sacar combustible. Ponele que lo siguieron. Se encerraron en la tienda. Mientras aquel hacía tiempo, este vino a sacar combustible del vehículo. Pero... No había combustible. Porque este vehículo no tenía combustible y el bidón está vacío. Saber que en unos minutos seré un cadáver es lo más aterrador que he sentido en toda mi vida. Bueno, me voy a llevar esta nota también. Una me mueve con algo de balas. Combate con lanzas. Me voy a llevar esto. Me voy a llevar esto también. Bien. Ok. Mirá vos. Estos eran los pibes que vivían en la casita aquella. Eran los que venían. Abre este vehículo. Se ve que venían a buscar combustible acá. Oh, me apareció el icono del menos. Este tiene combustible. Oh, tiene por re poquito. Pero bueno, tiene combustible. Así que lo único que nos falta ahora para empezar a movernos en el cuatriciclo es farmear mecánica y electrónica. Le agarramos el mapa a ese pibe. Bueno, recapitulemos. Estos muchachos se iban a reunir con Ramón. Supuestamente, la única pista que tenemos a partir de acá, hacia donde dirigirnos, es Rosewood. A ver, dice que restauró la estación de Rosewood. No que se van a reunir en Rosewood. Es que tiene que ser allá, boludo. El problema es pegarnos un viaje hasta acá y que no haya nada. El tema es no ir en vano a ese lugar. Pero si llegamos a ir y llega a ver algo, sería espectacular. Además, supuestamente se van a reunir con él. Bueno, hay que dormir por acá. Hay que dormir por acá porque estamos con mucho sueño y creo que volver a casa va a ser bastante peligroso. Con la lluvia, la noche y con esa cantidad de sueño. Vamos a revisar en los edificios de al lado si hay sillones. Tengo mis dudas si vamos o no a Rosewood. ¿Ah, se podrá dormir? ¿Qué dicen ustedes? ¿Vamos hasta allá o no? Obviamente en este video todavía no voy a ir, así que les puedo preguntar. Había un lugar para dormir acá. Vamos a dormir acá y no me puedo olvidar del bidón. Al ser la única ubicación que nos tira ahí, yo creo que ese sería un buen lugar para ir, Rosewood. El problema es que, claro, vamos a tener que llegar allá y manejarnos. Recorrer un poco porque no tenemos más pistas. El tema es que ahora hay que ponernos en campaña para conseguir un poco más de combustible. Ya que el combustible este que tenemos no nos va a dar para movernos mucho. Y otra cosa, lo importante. Farmear mecánica y electrónica para poder... ...hacerle un puente al cuatriciclo. ...hacerle un puente al cuatriciclo. Vengan para acá. Bueno. A ver, sería... ...lo ideal sería volver a casa. Ya que estamos... ...full de carga. Esta mochila no carga absolutamente nada. Estaría muy bien irnos. Y volver... ...vacíos. Ya tengo sobrepeso, boludo. No hay nada para tirar acá. Tenemos dos libros. Cuchillo de carnicero. Pesa un montón. Voy a tirar acá. Ok, me quedé un poquito hypeadora. Vamos a apostar. Nuestro siguiente objetivo será Rosewood. Y si no llega a ser ahí... ...no pasa nada. Vamos a estar recorriendo el mapa. Mientras no nos maten... ...todo lo que hagamos es correcto. Vamos a empezar a volver por donde vinimos. Pero en el camino vamos a tratar de desmontar todas las cosas de... ...mira. Esto. Hay una radio. Se va desmontada también. Este otro edificio. Tiene otra radio. Que esta no la desmonté hoy. Bueno. Vamos a volver a casita. Dejar las cosas allá. Qué lindo haber encontrado este maldito bidón, monudo. A ver. En sí era obvio que íbamos a encontrar un bidón. Ya que estos pibes estaban mencionando que habían agarrado... Creo que habían agarrado dos bidones, si no me equivoco. No me acuerdo lo que decía la nota. Había uno solo. Pero con uno ya me basta muchísimo. Es muy bueno. Estos vehículos ya los habíamos marcado antes, ¿verdad? ¿O no los marcamos a estos? No. La verdad que vamos a tener que salir constantemente... ...con el bidón en la mano. Todo combustible que lleguemos a encontrar por ahí hay que llevarlo. Todo combustible que encontremos lo vamos dejando en el... ...en el cuatric. Mira, hasta podríamos quedarnos en casa. Nos quedamos en casa... ...y nos leemos el libro de mecánica. En la siguiente salida nos vamos farmeando los vehículos. Nos vamos desarmando todo el electrodoméstico que nos topemos en las casas. Yo creo que esa es la play. Nos quedamos en casa. Primero habría que pescar bastante para tener comida. Pasar el día leyendo. Y la electrónica, bueno, no tenemos libro. Pero en sí, desarmando televisiones y desarmando porquerías... ...tampoco demoramos tanto en subir. Además es solamente un nivel. Buenísimo. Bueno, esta vuelta a casa era obligatoria ya que estamos... ...estamos en sobrepeso constantemente. ... ... ... Gracias por ver el video